Bueno, estamos aquí en los Poncho Tips y ya me estoy preparando para la sesión fotográfica aquí con mi compadre, el gran fotógrafo. Ahorita todos tomen unas fotos de bomberos, de bomberos, en acción, con algo de lumbre. Projecate bien, yo estoy preparando los Poncho Tips de una sesión fotográfica. Bueno, estamos aquí, seguimos en la sesión fotográfica y estoy preparando, estoy poniendo un poco de aceite, que ahorita, bueno, no tengo fans a mi alcance, ni gente que me ha ido, si tengo que hacerlo yo, tengo que ir a mis fans, pero son de la edad y son calipadas y más nos importó a alguien, ¿no? Barbra Streisand Seguimos en la sesión de fotos, ya está haciendo de noche, entonces ahorita ya vamos a hacer la que falta, la de Ponfuego, el bombero, el Poncho Bombero y ya terminamos. Ya terminamos la sesión, todo se dio bien, hubo una de accidentes. ¡Gracias! ¡Gracias!